Y esta canción básicamente me la dedico a mí mismo y si a ustedes quieren también pueden hacer lo mismo porque no hay nada más hermoso que amarse a uno mismo para uno poder verdaderamente amar a otra persona Esto es Cosita Linda, espero que la disfrute Cosita Linda nace en la cuarentena Y el coronavirus sigue expandiéndose de una manera impresionante en el estado de Nueva York Yo estaba pasando por un momento súper difícil y estaba roto, estaba saliendo de una relación Tenía muchas preguntas sobre lo que era el amor ¿De qué verdaderamente significaba el amor para mí? Mientras trataba de sanar, tratar de entenderme escuché el concepto espiritual que las relaciones son como un espejo Lo más cercano al amor es ese amor que tú tienes para ti porque tú me entiendes Si tú no tienes algo, si tú no entiendes algo, ¿cómo tú lo vas a dar? Debía de ir atrás De reconectarme con esa parte que no había sido tocada que no había sido manipulada Allí fue cuando comenzó este viaje Ese viaje de verme tal y como soy y amar esa parte sobre mí Tenía que volver a ser un carajito otra vez a reconectarme con esa esencia pura que era lo más cercano a descubrir quién soy en realidad Lo más duro era comenzar a construir un lugar seguro para mí donde yo podría expresar esa esencia libremente Llegué a la realización de que la verdad no sabía ni mierda lo que era el amor Yo no me amaba Era el momento de reconectar Y el día menos esperado comencé a crear Nací en los 90 1993 para ser específico Mi visión sobre esta canción era traer esos sonidos que me habían influenciado a través de mi vida R&B Hip Hop Pop Baladas Cortavena El desafío era mezclar todos los géneros en una sola canción Llamé a mi amigo Moe y le dije Hey necesito ayuda con producir esta canción Tengo esta idea A Moe le encantó Tuvimos una sesión increíble y conectamos con el mensaje De pronto empecé a cantarla por todos lados Se la canté a mis amigos Mis amigos conectaron con el espíritu de la canción Mi amigo Randy Whisky mezcló la canción Para mí es un honor Mi camino ha sido largo y duro porque los traumas no desaparecen de la noche a la mañana Es un proceso que hay que ser paciente Crear arte de un lugar más honesto es el camino más difícil Pero Es el más satisfactorio Es el que trae más significado al mundo Se necesita paciencia Conciencia Y mucho de creer en ti mismo Una cualidad que yo personalmente creo que todos tenemos Aún me cuesta Pero estoy aprendiendo a disfrutar del proceso A entender que no se trata de mí Se trata de nosotros De cómo Juntos Creamos este momento Esta realidad Esta experiencia llamada vida Que juntos compartimos Al final Todos buscamos lo mismo Sentir la frecuencia Del amor Feliz viaje Cochita linda Quiero Despertar contigo Cada mañana Hay rayitos de sol Tocando tu cara Tus ojos diciéndome Que me amas Que me amas Pienso Pienso Que tienes la sonrisa Más perfecta Que cuando la veo el alma Me alimentas Mi cochita linda Quédate Cerca Quédate Cerca Y es que No puedo evitar El pensar que algún día Tú ya no estarás Y es que No puedo aceptarlo Y es que No puedo evitar El pensar que algún día Tú ya no estarás Y es que No puedo aceptarlo Sé Que tú Me haces Fiel No te me vayas Otra vez ¿Le gustó? Oye Ey Baby Me enseñaste Que el amor Aún existe Pintaste colores Mis días grises Me haces crecer Me haces sentir Libre Sentir Libre Ay Es que No puedo evitar El pensar que algún día Tú ya no estarás Y es que No puedo aceptarlo Uy Es que No puedo evitar El pensar que algún día Tú ya no estarás Y es que No puedo aceptarlo Sé que No puedo evitar No puedo evitar No puedo evitar No puedo evitar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!